Hola familia, aquí estoy otra vez con la segunda parte del house tour hoy os recibo en la entrada del pasillo, ya os he enseñado la cocina, la parte del comedor, la parte del salón y ahora vamos a entrar en lo que es la zona de descanso, menos para los niños porque es la zona de juegos ya sabéis que es el pasillo, los baños y las habitaciones nosotros tenemos tres habitaciones, la de matrimonio, la de Lucas y la de Valeria en nuestra habitación de matrimonio tenemos baño, un baño en suite y los niños comparten un baño que está en el pasillo al lado de sus habitaciones así que no me voy a enrollar más y venid conmigo lo que os enseño como buenamente puedo por aquí es el pasillo es un pasillo bastante largo la verdad y cuando nosotros compramos la casa aquí en toda esta pared había estanterías pero estanterías muy anchas con mucho fondo y todas llenas de libros y daba un poco la sensación de agobio la verdad porque era así, entre cómo estaba pintado y demás entonces nosotros el año pasado, sí, ahora unos meses diría yo aparte que aquí ya teníamos zapateros lo que hicimos fue añadir a modo decoración estos marquitos en tono madera básicos, si no me equivoco son de Leroy Merlin con fotos que nos gustaban en blanco y negro que la idea es ir cambiando las fotos de vez en cuando y en los dos zapateros que tenemos unidos que ahora os los enseño mejor estos dos zapateros que tenemos aquí unidos nos dan muchísimo servicio porque son de cuatro cojones cada uno y lo tenemos dividido, bueno pues uno mío, uno de Dani de decoración he puesto cosas muy simples y cosas además que tenía en casa esta velita que era una velita que yo ya tenía de primar con forma de nudo este cesto que es de Ikea y de hecho está vacío o sea es mera decoración este jarrón de primar con estas pampas secas y eucaliptos de, bueno secas no, de plástico que es de Shein y esto que es una especie de, no sé, como una diana de rafia o algo así no sé lo que es ¿lo compré? ¿dónde lo compré? ah, en Shinsight que era una página web que había hace un par de años que ya ha cerrado pero me gustó porque es muy sencillo y la verdad que tiene su punto y me gusta mucho como queda aquí pero nada, la idea era eso que el pasillo nos diera un poco de servicio sobre todo para el calzado pero que a la vez estuviese monodecorado al fondo del pasillo justo antes del baño de los niños teníamos esta esquina que yo quería, pues decorar un poquito pero sin mucha extravagancia y al final puse esta planta artificial, obviamente con su macetero la planta es de Ikea y el macetero también es de Ikea y este cuadrito de una lámina que me hizo Dani pues no recuerdo si para un aniversario o qué pero para una celebración especial la primera habitación que nos encontramos es la de Lucas en la puerta de los dos tengo puestas estas letras que son de Lovely Toppers de mi amiga Maje que me gusta muchísimo y entramos algo que nos gusta muchísimo de esta casa es que tiene un montón de luz es que de verdad es increíble el salón, nuestro cuarto aquí quizás es donde menos se note la luz a pesar de que sí que tiene porque es lo que da a la parte interior de la urbanización pero bueno, es un espacio súper amplio y no está nada mal a Lucas decidimos ponerle la habitación muy práctica realmente aunque bueno, la de Valeria también ahora la veréis y lo que hicimos fue comprar ahora como cuatro años una cosa así en una mueblería que no recuerdo el nombre lo siento en alarma pero no me acuerdo compramos esta camanido que ahora os la enseño mejor camanido que lo que tiene es digamos la base de madera no tiene ningún tipo de somier esto es un cajón que es donde iría el otro colchón para hacer la camanido pero nosotros hemos quitado el colchón hemos dejado solo el somier y hemos puesto cajas para que Lucas almacene juguetes esto viene con esto que es como un baúl y es donde guardamos la ropa de cama pues para las camas nido y demás la cama es muy práctica porque realmente es muy práctica además la parte del baúl se puede separar de lo que es esto en su día lo tuvimos separado de hecho y nada bueno el colchón es de macolchón y lo que hicimos hace poquito es una estantería a modo de mesilla de noche que os voy a enseñar ahora esta balda que veis aquí nos la hizo el carpintero que nos hizo la obra de toda la casa de los armarios de... ay lo diré de nuestro armario y demás y está fenomenal porque nos da muchísimo servicio que los muñecos de mi hijo estén aquí mirando a la pared es cosa suya ¿vale? no hay manera de convencerle de que le den la vuelta los tiene castigados es así entonces esto hace la forma de esquina aquí justo con el baúl que os digo que forma parte digamos de la cama nido la decoración bueno decoración juguetes es muy sencilla una plantita por aquí con fotos del cole los muñecos su bola de no me acuerdo nunca como se llama perplexus y cuatro cositas más lo que no puede faltar en esta casa nunca son los libros Lucas tiene esta estantería llenita de libros y la verdad que todas las semanas vamos a la biblioteca y se lee y relee los libros así de a gusto esta lámpara es de Ikea antiguas estas habían sido nuestras ya este cesto de metal es donde tiene el balón de alocesto el casco de la bici bueno algunas cosillas pero no recuerdo ni donde era yo diría que de primar o algo así pero tiene muchísimos años y lo siento no me pidáis milagros este es el peluche de Lucas de cuando era un bebé y lo sigue teniendo no puedo hacer nada yo sé que el peluche se está desintegrando pero no puedo hacer nada la zona del escritorio de Lucas también es muy sencilla aquí veis las típicas cajoneras que siempre están mal puestas en mi casa de Ikea de plástico yo esto se lo cambiaría por algo a lo mejor en un tono madera pero bueno tampoco me importa aquí le hemos puesto los juguetes más grandes estas dos estanterías con sus funcos y muñequitos favoritos y pues lo que viene siendo el escritorio junto a un expedite de Ikea que ahora os lo enseño mejor lo que os decía esto es el típico expedite de Ikea que lo hemos puesto unido al escritorio el escritorio diría que también es de Ikea pero no lo puedo jurar porque ahora mismo no me acuerdo muy bien y en el expedite lo que le hemos puesto son los módulos este de cajones y este de puerta en su día también tuvimos los típicos cajones de tela pero eran bastante poco prácticos con Lucas porque llena llena todo entonces eran bastante poco prácticos y el escritorio no tiene nada o sea por no tener no tiene ni cajones es la tablita con esta silla esta silla ahora mismo no me acuerdo si era de Sklum o de Amazon la verdad tiene un problema que se le caen los tornillos constantemente y hay que estar ajustándolos si no quieres caerte tú de culo porque yo uso mucho yo siempre digo que mis despachitos son las habitaciones de mis hijos que es donde yo suelo trabajar y se la cogimos en gris porque era el color que más le gustaba a él la lamparita también es de Ikea plantitas y sus cosas aquí pequeñas pero vamos muy sencillo en primavera lo que sí que hicimos fue cambiar todos los armarios de la casa los de los niños los pusimos de puerta corredera porque eran de puertas normales estaban descuajaringados totalmente y Juanjo Izquierdo que siempre os lo digo pero no es una colaboración lo hemos pagado muy a gusto porque es un profesional de los pies a la cabeza súper fino fue el que nos hizo toda la obra de madera en casa y la verdad que adaptó perfectamente perfectamente los armarios a las necesidades que teníamos son tres puertas correderas que se van moviendo diferentemente vamos que las puedes ir ir moviendo y ahora os voy a enseñar donde tenemos los juegos de mesa Lucas es el encargado de guardar los juegos de mesa y como veis esta parte del armario bueno aquí está un poquitín de estrojet pero da lo mismo esta parte del armario no la queríamos para almacenar ropa nos venía muy bien pues para almacenar juegos de mesa y juguetes de Lucas sus millones de supercins de peonzas y demás entonces es todo de arriba abajo estantes y aquí guarda los juguetes eso está muy bien porque cierras y ya no hay juguetes en esta parte lo que sí que hay ya es el armario de ropa de Lucas propiamente dicho con su ropita bien ordenada a veces y quedaría la tercera puerta y quedaría la tercera puerta que es esta que es donde tenemos nuestros abrigos y bueno cosas un poco más random Lucas también tiene sus secretos ahí que no me deja mirar así que vosotros no me habéis visto yo no he abierto esta puerta pero la verdad es que estos armarios nos están dando muchísimo servicio y estamos súper contentos con la obra ahora entramos en la habitación de Valeria no os voy a negar que la habitación de Valeria es un reflejo de la habitación que yo siempre quise tener y no tuve pues yo creo que es un poco eso la hemos hecho también bastante funcional a nuestro parecer sencilla y low cost dentro de lo posible bueno empiezo enseñando lo que veis por ahí es una estantería mueble estantería de Ikea que la verdad que da muchísimo servicio tiene todas esas estanterías y abajo tiene puertas también con sus baldas y da muchísimo servicio lo hemos llenado de cosas ya veis los bolsos las cosas del pelo juguetitos libros arriba lo tenemos aprovechado también pues con los cacharritos de la cocinita y algún detalle de decoración y la verdad que estamos muy contentos porque tiene muchísima capacidad el escritorio de Valeria también es de Ikea bueno aquí podéis ver las puertas que os decía de la parte de abajo de este mueble el escritorio también es de Ikea tiene esto que no es un cajón como tal pero te sirve un poco para esconderlo que quieras que se vea Halloween la silla si no me equivoco la compramos muebles Miguel se llama una web online ahora mismo no me acuerdo que ya tenemos aquí un regalito que nos hizo el otro día Valeria pinto un corazón con bolígrafo que no se quita si alguien tiene algún remedio por favor que me lo diga y es súper cómoda la verdad para la niña y para mí ya os digo que yo también uso esto de despachito el espejo era un espejo antiguo que teníamos no me acuerdo si de primar o de Amazon una laminita de Ikea esto de cuando fuimos al museo Velázquez y pintamos Menina Shane 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 bueno sabéis que yo en esta casa tengo muchas cosas de Shane y feliz la cama es hecha medida por picarazán seguro que la conocéis porque muchísima gente tiene camitas de picarazán no es porque sea mi amiga pero es que es una crack la tía le dices el espacio que tienes lo que necesitas y te empieza a hacer bocetos ideas no sé qué no sé cuánto y nos hizo exactamente la cama del tamaño que nos encajaba a la perfección o sea una maravilla una maravilla esto en lugar de ser cama nido es un cajón aquí tiene Valeria cestos y cositas con sus disfraces sus barbies puzles cosas así nos da muchísimo servicio el colchón creo que también es de Emma Colchón la verdad que es muy cómodo y estamos muy contentos porque cuando hicimos el cambio esta cama pasamos de una camita que también era de picarazán de estas camitas tipo casa bajitas que yo ya me dejaba la espalda bueno Dani y yo y la niña ya estaba un poco incómoda ya la había heredado de Lucas a su camita de mayor y no sabéis lo bien que duerme y lo contentos que estamos ah la funda nórdica es de Shane vale la de Lucas creo que es de Ikea pero esta es de Shane y las mías que luego os las enseñaré también son de Shane además no me acuerdo si es esta u otra que tenemos de Shane que es reversible si es esta esta es reversible el papel de la habitación de Valeria para mi es una auténtica fantasía es de Gaulán no es un papel barato yo lo tengo porque hice una colaboración con ellos y realmente no es un papel barato pero si es un papel de muy buena calidad por lo que nos dijeron es bastante fácil sabiendo claro de poner y queda precioso yo lo tengo en la habitación pero yo sé de chicas que lo han comprado y se lo han puesto en el salón en el comedor porque la verdad que tiene unos tonos muy resultones y es muy bonito pero a la vez no es demasiado llamativo vale así que nada estamos muy contentos y esta laminita que veis de un cisnes la compré cuando Valeria era un bebé en Maison Dumont y me encanta me encanta además no la puedo quitar de ahí porque tenemos lo típico como una grieta así que ahí estaba fenomenal puesta solo me quedan los armarios por enseñaros en la habitación de Valeria bueno y la lámpara no os la he enseñado pero bueno es una lámpara de rafia normal y lo mismo hicimos la reforma con Juanjo Izquierdo aquí también había un armario que era una porquería pero una auténtica porquería súper machacado y estaba fenomenal nos quedaría vestirlo un poco por dentro porque la verdad que lo hemos apañado con cajoneras de Ikea pero bueno no está tampoco demasiado mal nos resulta funcional y en esta parte hemos hecho lo mismo que en el de Lucas es una parte que la niña usa pues eso para guardar juguetes aquí tiene pues eso la casita de muñecas el busto para peinar la bañerita el coche de Nancy cosas así que son un poco más aparatosas y lo tiene almacenado ahí y no se ve ahora os vais a venir a mi habitación bueno a nuestra habitación pero antes aquí a la entrada justo enfrente del baño de los niños tenemos este armario que lo llamamos el armario de lo blanco porque es donde tenemos las toallas las sábanas cosas de deporte el cubo con las cosas para planchar si tenemos alguna cosa que devolver en alguna tienda pues lo guardamos aquí entonces es un poco armario para todo vale estas son las puertas originales que había que eran todos los armarios así y estas están bastante bien pero la verdad que las de los armarios de los cuartos eran una porquería os enseño por aquí lo primero que nos encontramos al entrar a mano derecha que es toda una pared de armarios ojo no son solo míos compartimos vale Dani y yo tenemos exactamente el mismo espacio exactamente que queda aquí constancia que no ocupo más que él creo y esto también lo mismo nos lo hizo Juanjo Izquierdo el carpintero una maravilla supo captar lo que queríamos y lo hizo pero de verdad un trabajo súper fino las puertas son de hacer así no os voy a enseñar mucho del armario pues porque no lo tengo muy ordenado vale pero está muy bien ya lo teníamos vestido por dentro entonces nos hizo todo este pasillo de puertas y en este lado donde me estáis viendo lo que hice fue ponerle un espejo de mirabía mira ahí estáis que es dorado y ovalado os voy a enseñar la parte de arriba y aproveché y esto esta lucecita es de Shein vale o sea es de las táctiles a ver donde era siempre se me olvida donde le tengo que dar al chirimbolo aquí das aquí y lo apagas y es de pegar está fenomenal la verdad costaba un número y pico debía de costar no costaba más y tiene tres intensidades así que muy contenta enfrente de la cama donde tenemos la televisión pusimos lo mismo forrado de este laminado que era de Leroy Merlin es que ha quedado perfecto yo si busco las juntas donde unen no las encuentro o sea de verdad perfecto y la tele es de sacar y meter para adentro tengo que colocar los cables que es una cosa que odio no me digáis por qué pero la odio y así está como muy recogido y nos da como una sensación de habitación de hotel pero nos gusta muchísimo esto que tenemos aquí es la típica cajonera de Ikea que nunca me acuerdo del nombre esto sí que está repartido un poco menos de manera igualitaria Dani solo tiene un cajón el resto de cajones son míos ¿vale? es necesario y yo esto lo uso pues un poco a modo de joyero por decirlo así aunque tengo este joyero realmente que es de Ikea y tengo aquí pues eso mis joyitas mis perfumes esta decoración mi rincón del funco con mi carter y blanca nieves y los que están dando en el McDonald's mi positive potato y bueno más joyitas aquí queda mono no quería tampoco pasarme de decoración pero quería aprovechar el espacio así que con esta parte estoy muy contenta sin duda mi parte favorita de nuestro cuarto y la que fue mi capricho pero ojo capricho low cost siempre es el tocador la idea fue de Dani porque antes yo aquí tenía he tenido mil cosas un escritorio antiguo una estantería antigua bueno mil cosas ¿vale? y Dani encontró esto en Amazon que son dos escritorios unidos por aquí unidos como bien buenamente se puede porque no es fácil unirlos totalmente pero la idea era esa unir estos dos escritorios muy monos por otra parte y bastante baratos creo que habían costado 100 euros una cosa así cada uno y me gustaba mucho la combinación de este tono de madera con los cajones en blanco entonces esto con este espejo de Ikea y luego ya a modo decoración pues decoración más que nada funcionalidad pues todos estos cachivaches transparentes son de mesón de un montón de súper antiguos que los compré de rebajas estas estanterías son las básicas o de Ikea o de Leroy Merlin cacharritos de Shein donde tengo el maquillaje y demás para mí esto es como mi momento de paz ¿no? si yo me siento aquí a grabar si yo me siento aquí a bichear mi maquillaje a no sé a lo que sea es mi sitio de tranquilidad aunque últimamente también es el sitio favorito de Valeria y viene y de repente me roba una barra de labios y tenemos nuestros dramitas y cosas así pero bueno mi capricho era mi tocador y tengo mi tocador aprovecho que estoy aquí y también os enseño la mesilla de noche mi mesilla también está un poco aprovechada eran dos de Ikea de las más básicas y las unimos por arriba con una tablita que ya le he manchado de esmalte de uñas a ver lo siento y esas lámparas son de Leroy Merlin si no me equivoco y nada pues yo aquí aprovecho aquí tengo guardados guardados cosas de papelería más maquillaje las ondas del móvil enchufes y demás pero también fue idea de Dani aprovechar este espacio hasta el fondo del tocador que lo veis ahí bien pues eso para tener esa funcionalidad extra y al final que quedara homogénea con la otra mesilla de noche ahí podéis ver también la mesilla de noche de Dani que es exactamente el mismo modelo que la mía y con una tablita encima de madera también de Leroy Merlin y la lámpara también de Leroy Merlin la cama es una cama con un canapé que está destrozado el canapé así os lo digo no me acuerdo de qué marca es de qué sitio de mueblería o lo que sea pero tiene más mudanzas que yo que sé y vamos estaba destrozado necesita cambiar el colchón es de Macolchón me lo regalaron ahora como dos años y súper bueno estamos muy contentos el papel es de Leroy Merlin yo ahora mismo lo cambiaría y no pondría nada creo que lo dejaría blanco y los cuadritos me los hizo mi amiga Marina con frases que me gustan esta es de Sexo Nueva York seguro que muchas la reconocéis este cojín me lo hizo mi madre y Valeria me lo está destrozando lo tengo que coser un poquito esas fundas de cojín son de Shane y este nórdico os iba a decir que era de Shane pero no este creo que es de Ikea todo el tiempo Nuestro baño es muy normal, de hecho si lo hiciéramos ahora creo que no lo haríamos así, lo haríamos diferente. Aprovechamos la puerta que ya había en el baño y la hicimos corredera para darle un poquitín más de espacio. Y nada, azulejo gris, mueble blanco con brillo, lavabo con brillo, yo ahora no lo haría así y creo que a mí tampoco, pero bueno es lo que hay, ahora estamos metidos en la casina, en la casa nueva y no vamos a ponernos a gastar dinero en un baño que es totalmente funcional y está perfectamente. El baño de los niños me gusta mucho más porque le hemos hecho pequeños cambios y le han dado como mucha vida, aquí pusimos papel, bueno lo estáis viendo por aquí, era un papel que le sobraba a uno de nuestros mejores amigos de su cuarto y nos lo dieron y lo pusimos aquí, creo que queda fenomenal. El espejo este es de Leroy Merlin, también queda fenomenal, cambiamos también el mueble que ahora os lo enseño, decoración la justa y pusimos la grifería en negro, aquí se ve muy mola pero la ducha más. Aquí veis, bueno pusimos esta hoja de mampara que al principio también lo teníamos sin ella porque era donde bañábamos a los niños, la grifería en negro de verdad, hay gente que me dice, no, la cal, la cal, nosotros es verdad que este baño para ducharnos y eso no lo usamos demasiado pero está perfecto y creo que luce muchísimo. En su día cuando hicimos la obra nos gustó mucho este azulejo tipo metro, creo que también queda muy bonito, el mueble que ya os lo he enseñado en verde y aquí tenemos una estantería que esta es de obra, hecha de obra cuando la hicimos en madera, que la tengo llena de cestos. Aquí son todos estos cestos que tienen cosas dentro que no se ven, que es lo bueno, que está lleno pero no se ve y abajo tenemos este armarito que también es de la propia obra y dentro tenemos los paraguas, botas de agua y cosas así, cosas que no usamos muy a menudo. Y esto es todo familia, espero que os haya gustado la segunda parte del house tour, me quedaría enseñaros la terraza pero tengo un vídeo en Instagram súper completo enseñándoos toda la terraza entonces os lo voy a linkear aquí porque ahora ya no es época de terraza, ya tenemos todo más trasteado, un poco más cubiertos los sofás y demás, entonces prefiero que lo veáis bonito. Y nada más, si queréis preguntarme algo pues me lo dejáis en comentarios, yo os responderé lo antes que pueda. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias, espero que os haya gustado el vídeo, si no me conocéis en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en... ya me perdí, en todas las redes sociales soy clauzeta, claugiumbajocetaeta, os lo dejo por aquí. Y poco más que deciros, espero que estéis bien, os mando un beso enorme, os pido que os cuidéis y nos vemos en el próximo vídeo prontito.